Bienvenidos una vez más a Hiro Juega Resident Evil Revelations 2. No había mencionado lo creepy que es esta habitación. Pero creo que la pequeña Natalia lo puso en buena perspectiva. Se va a sentir enferma la pobre. Oh, vale. ¿Qué? Barry, ponlo ahí. Barry. Adiós. Y ahora seguramente nos vamos a enfrentar a lo que sea que está aquí. Así que vayamos por este lado. ¿Qué rayos chaval? ¿Qué rayos chaval? Yo que pensaba que no nos íbamos a poner peores. Corre, Barry. Sí, sí, lo vi. Lo vi pequeña. No. Atrás, pequeña. Por Dios, ¿qué rayos es esto? No, no te escape. Desgraciado. Vaya, sabía que eso iba a ocurrir, pero no me lo esperaba de esa forma. Pero ahora tengo un pequeño gran detalle que no me esperaba. Literalmente se ha escapado, lo que significa que... Uy, ¿por dónde vamos? Por aquí no podemos salir. Vale. ¿Por aquí arriba? Sí, por aquí es. Uy, vamos a seguir enfrentándonos al tío. Tranquilo, Barry. Pero ya sabemos por qué nos están dando balas. Así que... Este jefe no va a ser la única vez que lo vamos a ver hoy. Pero vaya sorpresón. Ah, en fin. Creo que me gasté todas las balas de... ¿Me gasté todas las balas? No estoy seguro. Las de Magnum sí. Y esas son las más poderosas que tenía. Por Dios. A ver, ¿qué hay aquí? Una esmeralda. Gracias. Pero este juego, al ser moderno... Vamos, Barry. Agárralo. En este tipo de jefes que son más complicados, por lo menos te van guardando poco a poco a medida que vas avanzando. Así que en ese sentido, por lo menos voy asegurando un poco de progreso. Pero lo que es cierto es que vamos a seguir viendo a ese tío seguramente. ¿Dónde está mi batería? Ven, pequeña. Vamos a ver si encontramos algo aquí arriba. Curiosamente, la batería nos sirve también de... de escalón para obtener las cosas que habíamos visto y que no se podían alcanzar previamente. Por ejemplo, ahí. Tiene que haber algo arriba. Y de hecho vi que hay otro cofre por aquí. A lo mejor se hace un poco lento el hecho de verme avanzar de esta manera, pero... La verdad es que me encanta explorar en los videojuegos. De hecho hay muchos juegos que... que a través del tiempo he ido jugando. que me encanta enormemente tomarme mi tiempo. Ven, pequeña. Sube. Tú puedes. Eso. Ahora que lo veo me recuerda mucho a Cherry de... de Resident Evil 2. Cuando Cherry era pequeña. Siempre para escalar usaba esa misma animación de... ¡Ah! Falleza. Esa animación de... de subir una pierna. Cherry Birkin es un personaje que... que apareció por primera vez en Resident Evil 2. y que está en la campaña de Claire. Es Claire quien la ayuda... a salir de Raccoon City. Y lo curioso de eso... de eso es que en ese juego... es uno de los pocos niños... aparte de Natalia... que son jugables en Resident Evil. Vamos a inspeccionar allá arriba y ahí he visto un agujero... en donde seguramente podrá entrar Natalia. Y normalmente es que los niños en esta serie no... no son jugables. Es normal. Es un juego de survival horror o de acción. Entonces tienen que haber situaciones especiales... en la que los niños... sean viables. Balas de francotirador. Voy a subir aquí. Pero no hay nada. Venga. No, pequeña. Ven. Vamos a bajar. Vamos a seguir avanzando. Así que normalmente las personas que... que controlas o son... de alguna manera militares... o policía especial... o... incluso... civiles que se han visto obligados a... por alguna u otra razón... a participar aquí. Como el caso de Claire. Claire realmente no era militar ni nada. Uy. ¿Y con qué rompo esto? Necesito un ladrillo. Ve por el ladrillo. Y lo gracioso de eso es que... Claire ha sido una muy buena... heroína. En la saga. A pesar de que técnicamente... no tiene entrenamiento militar como su hermano. Ah. Aquí va a haber un... un puzzle. Seguramente un puzzle... a la hora de abrir la puerta. Lo que voy a tener que colocar está aquí. Bajamos esta palanca. Y seguramente tengo que ahora ir con Natalia. Y darle al otro. con tal no me ataquen a la pequeña... mientras estoy en esto. y abre tu sésamo. Oh, rayo. Una alarma. ¿Vean, pequeña? Por cierto, le doy las municiones al tío Barry. ¿Qué otra munición? Pasa esta botella. Vamos a hacer otra botella. No, de esta. No, de esta. Uy, ¿qué hice? A veces le doy a los botones que no es. Bien. Es muy curioso esto, pero bueno, es la única manera de transportarla de un lado a otro, mi amiga a batería. Y aquí hay otro punto... en el que no investigamos antes porque no podíamos alcanzarlo. Pero la puerta está cerrada del otro lado, así que... Seguramente nos espera algo divertido. Como... Uno de estos enemigos. Sí, Natalia, quítate el camino. Eso es, pequeña. Ya lo hicimos. De hecho, esperaba a la bestia esa rara que... que no quiso morir antes. Y hasta cierto punto, gracias, que no era el caso. Creo que voy a necesitar espacio para luchar con él, porque si no... Va a ser un gran problema ese jefe. Y bueno, de hecho Moira es un caso también particular respecto a... A las heroínas y héroes de recién ido. Uff, otro salvado. Porque... ¿Cómo? Nah, voló top. Venga. Te doy esto, por cierto, pequeña. Porque justamente... No tiene entrenamiento militar. De hecho, es bastante comparativo con Claire. Pero Claire con el tiempo se fue... Pues volviendo mucho mejor heroína. A ver, esto ya lo debería llevar arriba. Por si acaso vamos preparando arma. Más hierba. Venga. Yo creo que esto en realidad ayuda mucho con la variedad. Aunque en casi todos los juegos aparece Chris Redfield, por ejemplo. Que yo creo que se puede considerar el mayor protagonista de esta serie. Pero bueno, aún no he jugado recién Evil 7. Me gustaría hacerlo, de hecho. ¿Tengo que presionar la palanca? ¿Qué tal si vas con la bomba, amigo? ¿Qué tal si vas con la bomba? Y está ya. Gracias. Jejeje. Muy pequeña. Vámonos de aquí. Por Dios. Tranquilo, Barry. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué rayo pasa aquí? Ah, vale. Tu trabajo es proteger a la niña, así que vamos. No la dejes tirado por ahí. No quiero que le pase nada malo a Natalia. Oh, Dios. Se viene algo bueno, seguro. Sí, venga. Boom, bitch. Con esta estrategia infalible, van a morir rápido. Uno menos. Y el otro en el pie, listo. Son muy convenientes, esas bombas de... De señuelo. Porque... Lo distrae lo suficiente como para poder dispararles y todo. Esas junto a las que explotan de una sola vez. Son muy, pero muy útiles en este juego. Más químico loroso, pero ya no tengo botella. A ver qué encontramos aquí. Están dando un montón de municiones. ¿Lee esto, Barry? Gracias. Instrucciones para depositar cuerpo experimental. 8 de febrero del 2010. Tenemos que deshacernos de un montón de cadáveres hoy. Más de lo normal. Estas pruebas de T-Fogo se están abrazando a los sujetos de prueba. Hemos usado 30 cuerpos en 3 días. Wow. Lo único que nos queda por hacer es seguir metiéndoles en bolsas y echarlos al agujero. Oh my god. O sea que interesantemente todos los cadáveres... Los han estado tirando en un hueco. Y seguramente ahí es donde tendremos que ir para... Avanzar. Déjalo. Déjalo. Barry. Ok. No sé qué me atacó. ¿Qué rayo? Por Dios. Pero si me dejan ver... Tal vez puedo luchar. Solo corre, Barry. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tío. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué rayo? ¿Cómo esperan que luche eso? ¿De verdad? ¿Qué rayo? Juego, por favor. Juego, por favor. Venga. A repetir toda la lucha otra vez. Joder. Joder. Venga. Hombre. Ahora estoy pensando en la otra batalla y estoy... Fallando todo lo de esta. Venga, Natalia. Tío, muérete. Vamos, suéltame. Gracias, pequeña, por curarme. ¿Con qué me curaste? Que tú tenías una hierba. No me acordaba. Vale, deja la cajita esa en paz. Necesitamos hacer que... Que el monstruo salga. Y de ahí poder luchar con él, porque si no... Pero el tema es que uno de los dos desgraciados se las arregla para cegarme. Y como me ciega, obviamente no puedo ver al otro. Así que tendré... Bueno, he guardado una de las dos... Bombas de distracción. A ver qué pasa. Pero me parece un poco injusto eso. Tendré que ver cómo rayos se... Se me ocurre algo. Y aquí vamos de nuevo, chaval. Solo necesito distraer... A uno de ellos. Porque el problema es que el que me lanza cosas... Bien. Me hiciste el más difícil de los... De los tres enemigos. Venga, desgraciados. Van a comer plomo. Venga. Joder, hombre, muérete. ¡Huye! No, 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 Barry. ¡Corre! Ya casi lo tenemos. Ya, ahí está, hombre. Lo hemos acabado. Por Dios. Por Dios. De verdad, ¿y no me vas a dejar nada? Desgraciado. Uf. Pues bueno. No estoy muy seguro si... Si me he concentrado demasiado a la hora de pelear. Creo que en todos los vídeos me disculpo por lo mismo. Porque siempre estoy tan callado que no termino de narrar la... Las cosas en el juego. Pero como se pueden dar cuenta, es muy, muy intenso. En las zonas de... De lucha, sobre todo. La verdad es que me está gustando mucho. De hecho, diría que incluso me gusta más que... ¿Qué pasa ahora? Uy. Hombre, tú sí que tienes una sed de venganza bestial. Pero no me extraña. Que te digan que han matado a tu hija así... Después de que te has esforzado tanto por ir a buscar. Pues yo comprendo la desesperación de Barry. ¿Cargando? ¿Un vídeo? ¿Qué rayos? ¿La tía está ahí? ¿Cómo cojones? ¡No! ¡Barry! No sé que se lleven a la niña, Barry. ¿Qué rayos? Tío, ¿y le dice eso a la pobre niña? ¿Por qué no te cambias? ¿Una falla como tú? ¡No! ¡No! ¡No mates a la niña, Wesker! ¡Te destruiré con mis manos malas! ¡No, Natalia! ¿Qué rayos muto? ¡Qué rayos? ¿Qué rayos? Esto otra vez ¿Juego? ¿Por favor? ¿Juego? ¡No! ¿Qué rayos va a pasar el siguiente episodio? Ustedes morirás, niño. ¡Ruja, ruja, ruja, ruja! Todo lo que queda es un test final. ¡Wow! O sea que este... Bueno, sí, este juego tiene cuatro episodios. Episodio final, Metamorfosis. Aquí es donde nos van a responder todas las dudas que tenemos sobre que ha ocurrido en este lugar y que ha pasado en los seis meses de diferencia, supongo. Esto va a ser... ¡Uy! Me han dado un montón de cosas. Esto va a estar muy, pero muy bueno la siguiente vez. Y bueno. Se supone que nos van a responder entonces la pregunta de ¿Qué ha pasado en la isla? Bueno, ¿Qué ha pasado con Moira y Claire? ¿Y qué ha ocurrido durante los seis meses en los que Barry no ha podido ir sino que ha llegado ese tiempo después? Pero sobre todo, ¿Qué pasó al final? Debe ser que Natalia sí está infectada y tiene poderes. ¿Qué es lo que temo? Que espero que al final de todo no tengamos que matar a la pequeña. Pero con esto concluimos el capítulo 3 de Resident Evil Revelations 2. Y espero me acompañen para el siguiente episodio de... que lo juega Resident Evil en donde empezaremos el cuarto y final capítulo de este buen juego. Muy entretenido, de verdad que sí. Pulgar arriba, dejen sus comentarios abajo. Y como siempre, se despide de usted Hero y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!